Música Primero que nada, muchas gracias por el espacio Yo vengo en representación del Ministerio Público Fiscal el doctor Corbalán iba a presentar Prometea yo soy parte de su mismo desarrollo estoy más del lado del código pero bueno, sé que Corbalán ha venido un par de veces quiero dar una mini introducción de cómo suscribe el proyecto Prometea Bueno, Corbalán asume como Fiscal General Adjunto en el 2016 automáticamente empieza a hacer gestión de calidad con todos los dictámenes que realizaba la Fiscalía a partir de esto tuvimos todos los datos y información organizada sobre esto se tuvo que empezar a construir y a desarrollar a partir de esto empieza el proyecto Prometea el problema es que en el proyecto Prometea a escalo tuvimos convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el Banco Interamericano de Desarrollo y siguieron surgiendo proyectos el que les quería presentar hoy es, digamos, la proyecta actual es un proyecto que se está realizando con la Corte Constitucional de Colombia les quiero comentar cuál es primero el problema que tiene la Corte Constitucional de Colombia la Corte tiene que revisar todas las decisiones que toman los jueces de instancias anteriores independientemente de si se concede o no se concede lo que la persona pretendía esto hace que tengan un flujo de documentos altísimo reciben aproximadamente 2.700 documentos todos los días de expedientes que tienen que revisar en esto es que ingresa Prometea para ayudar a la selección inteligente previa de los casos que podían requerir un juicio vamos directamente a la práctica estos 2.700, 1.400 pertenecían al área de salud el área de salud fue considerada en general por los jueces como un área bastante crítica por lo cual lo que vamos a ayudar es a decidir qué documentos tienen que mirar y cuáles no se hizo una muestra sobre un día que fue el 15 de enero de 2019 en lo que se recibieron 1.400 documentos de los cuales entre primera y segunda instancia había 2.000 documentos en total 1.400 expedientes, perdón ¿qué desarrollamos con Prometea? a partir de técnicas de Machine Learning buscamos cómo podíamos segmentar en los casos de mayor urgencia se decidió buscar los que tuvieran algún rechazo en la pretensión o sea, todos aquellos en los que la pretensión hubiera sido dada no iba a ser considerada urgente y luego las condiciones de vulnerabilidad la Corte Constitucional de Colombia considera personas de especial protección por parte del Estado a personas privadas de su libertad, niños y niñas y adolescentes personas adultas mayores, mujeres embarazadas, entre otros lo que hicimos primero fue segmentar por los casos en los que no se concedió la totalidad se detectó que en los 1.482 había 290 que habían tenido algún tipo de rechazo y clasificamos también por de dónde provenían esos rechazos no sería rechazo, sería no conceder totalmente la pretensión la idea de esto es a futuro también empezar a realizar estadísticas para tomar algún tipo de decisión política judicial y ya, contando con los que contaron con algún tipo de rechazo en la pretensión empezar a buscar las personas que tuvieran condición de vulnerabilidad no aplicamos ningún criterio moral ni hicimos valoraciones sino que lo que buscamos es cuántas condiciones de vulnerabilidad presentaban las personas de estos buscamos los que tuvieran mayor cantidad encontramos con dos condiciones lo que realiza Prometea es una minitada, un miniforme de cuáles son los casos y por qué deberían ser revisados en todos los casos obviamente se va a detectar una persona con una enfermedad porque son los expedientes que corresponden a salud pero en todos los casos pueden encontrar adulto mayor, adulto mayor, niña y niña del decente personas privadas de su libertad pero otra cosa que nos fue muy interesante en esto es que no podíamos aplicar por ejemplo algoritmos como redes neuronales o alguna técnica que no pudiéramos explicar por qué decidía lo que decidía el valor agregado principal que da Prometea en este caso es señalar por qué ese expediente tiene que ser realizado señalando la parte específica del expediente en la cual tendría que realizarse la revisión por ejemplo clasifica por qué está el rechazo y aquí puede leerse resuelve negar la tutela de los derechos fundamentales a la salud bien, condiciones dignas algo que nos pasó mucho en la Corte Constitucional de Colombia es que los primeros resuelvos suelen ser conceder el derecho a la salud el segundo es reconocer y en el quinto por ejemplo dicen negar los gastos por transporte ok, entonces cuando empezamos a decir bueno, este es urgente tiene parte rechazo de la pretensión y parte una persona en condición de vulnerabilidad también puede verse abajo cuál es la enfermedad que presenta la persona en este caso tiene trastorno hemorrágico caquicardia articular una enfermedad cerebrovascular y porque es mayor de edad el accionante en este caso tenía 81 años de edad en caso de querer revisar el documento original se puede acceder y chequearse humanamente algo muy interesante que surgió con esto es que los documentos los tienen en papel no estaban en formato digital así que actualmente el convenio que se está llevando adelante con la Corte Constitucional de Colombia requiere de aproximadamente 40 personas escaneando documentos realmente parece que es mucha gente para esta tarea pero la verdad es que es una aceleración de tiempo bastante importante porque si uno sigue las cuentas de 700.000 expedientes que reciben termina aceptando aproximadamente 1.000 inventos o sea que el porcentaje de casos que realmente llegan y se consideran agentes es íntimo y menor al 1% en este caso la tarea de Prometea es acercar y decir bueno estos son los casos que tendrían que tener una revisión urgente también además de dar dos casos de vulnerabilidad puede segmentar por cada condición de vulnerabilidad que encuentran por ejemplo estos 173 casos son únicamente rechazos sin condición de vulnerabilidad detectada los otros son con una y dos otra cosa que intenta hacerse mucho comprometer es explicar cuáles son las bases a nivel legal, a nivel jurídico para las decisiones tomadas entonces siempre intentamos dar la explicación jurídica bueno, puede ser este tipo de análisis también detectando personas que sean enfermas de cáncer también para las personas que pidieron algún gasto por transporte puede buscar específicamente niños, niñas y adolescentes perfecto otro caso que les quiero contar es siguiendo esta misma lógica se avanzó con un juzgado de Morón en la provincia de Buenos Aires entre todos los proyectos que contamos que acudió al laboratorio de inteligencia artificial mencionando que tenían un problema para detectar cuando había atribución de la responsabilidad en los casos de choques de vehículos se aplicó un algoritmo muy similar al que se aplicó a Colombia bastante más más reducido por cuestiones de volumen de información pero lo principal que hicimos en este caso fue que el juzgado lo usa en tiempo real recibe un documento como si lo puede escanear y recibir en formato digital simplemente se lo sube al servidor y al servidor brinda una respuesta no detectados los supuestos que determinan bueno la siguiente que no la voy a usar es puede enviar un informe como el que se vio de Colombia por correo electrónico al usuario que está realizando la revisión generalmente las preguntas principales que nos hacen ya que no hay espacio para preguntas es ¿qué tipo de algoritmo suele usar Prometea? no usa redes neuronales hemos intentado pero hay cosas con las que no no hemos tenido suerte como para justificar principalmente por qué toma la decisión que toma es un algoritmo ad hoc para estas situaciones donde es una combinación entre lo que sería un sistema experto con un algoritmo vallesiano con expresiones regulares y bueno hay un sistema experto tenemos varias varios proyectos más con una cuestión de serenidad ya voy a ir redondeando pero bueno esto es más o menos el desarrollo de Prometea que se hizo en la justicia viendo que lo que sería contencioso administrativo y tributario ya se ha mostrado en congresos anteriores y bueno continuamos con Colombia tenemos proyectos con universidades de otras provincias y bueno esperamos que el proyecto siga creciendo y nos hace trabajar que sea un saludo que sea lo que sea muchas veces que sea que sea que sea